¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y ahora sí vamos al combate de atracción semi estelar de la noche, pactado a 6 rounds. Llega al rincón azul el representante de Gran Burgos Buenos Aires, con 20 años de edad, que acusó en la báscula 61,950, con debut en el año 2020. Lleva en su haber tres peleas ganadas, cinco derrotas y un empate. Pido un fuerte aplauso para Rodrigo Rocky Roldán. En el rincón rojo, el hombre marplatense, el hombre de la casa, él es el representante del gimnasio Aravena Boxing Club del barrio Las Heras, Mar del Plata, que acusó en la báscula 61,250, gramos. 61,250, gramos, con debut en el año 2018. Y una vez de cuatro peleas ganadas, tres perdidas sin empate. Pido un aplauso para Joel, el gallo, Manriquez. Primer round. Andrés Chávez, el encargado de impartir orden en la tercera de la noche. Esquina roja para Manriquez, rincón azul para Roldán, es a 6. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Vestido de blanco. Un buen tro. Manriquez, de verde, con vivos blancos. Buena, Héctor. Es la bermuda de Roldán. Un buen boleado. Centro del ring. Ambos posicionados como liestros, mano izquierda adelantada. Buen combate. Con la que se ejecuta Jab. Lo recibe Manriquez, con esa izquierda. Uno, dos, tres. Todo por dentro, para el gallo. Que viene de ganar tres veces seguidas. Ante un rival como Roldán, que peleó siete combates el año pasado. Muy bueno. Mucha actividad para Roldán. El gallo, que es el local, en el blanco. Alturas similares. Mete ya. Parejo. Nunca noquearon. Tampoco perdieron por esa vía. Pero, Carcetti dice que siempre hay una buena mano. Siempre. Escolación hepática. Cruza la mano derecha. Buen pasaje para Roldán. Cross de derecha. Cross de izquierda. Cierra bien, Manriquez. Excelente. Y sale con piernas. Genial. Primero de seis. Domina el combate. Una producción de Gustavo Lienja. Jamiro Cadarian. Esta noche, el equipo de torneos. Claro. Última presión para Roldán. Manriquez llega fácil con la derecha. Excelente. Baja su mano zurda a Roldán. Y es peligroso. A fondo va con el cruzado de mano derecha. Buen cruzado de izquierda. Bucala al piso. Buena guardia. Fomento para Joel. Baja las dos manos Roldán cuando va hacia adelante. Por eso llegó tan fácil con el cruzado de izquierda también su rival. Excelente Aferkast. Se reanudan las acciones. Menos de un minuto. Quimando tapas. Buscando el hígado. No domina. La domina. No termina de haber un dominador absoluto en este primer asalto. Ya prepara lápiz y papel Germán. Está bien un buen combate. Un buen round. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Uno, dos. Bueno. De reafinales. Diez segundos. Uno, dos por dentro. Se va a la primera vuelta. Veremos quién cierra mejor. Campana. Segundo round. De las mejores acciones de los combates principales en forma... Comenzó. Segundo asalto. ¿Me repite la tarjeta, por favor? Diez nueve para Manríquez. Un buen cross. Punto entero para el... Buena peca. ...pugil vestido de blanco con botas negras. Buen boleado. La cabeza más arriba. Dentro intenta con el uppercut. Bien. Buen combate. Llegó bien con ese cortito. A la pera. Roldán. Le falta... ...asiduidad en las combinaciones a Manríquez. Bueno, 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 bueno. Para ser claramente superior. Es que espera los movimientos de Roldán algunas veces. Da la sensación de que si acerir un poco, podría mostrar más superioridad. Podría mostrar más superioridad. Parejo. Trabaja con los rectos, mojando el gancho. Después le mete piernas a cada uno de sus movimientos. Cross derecha. Presiona y avanza Roldán. Sin puntería. Se cierra bien en la defensa. Llega con el cruzado de mano izquierda. Genial. Contra las cuerdas. Se queda ahí, sale con piernas ahora. Domina el combate. Si lo logra arrinconar ahí, Roldán saca el rédito. Mientras se mueve Manríquez es más difícil. Claro. Quema abajo. Muy bien. El gallo, el mar del plata. Excelente. Después de esta, se viene Andino. Se viene Ayala. Ajá. El duelo de los Super Welter. ¡Veis! Buena guardia. Cruza la mano derecha. Buen momento de Roldán. Bastante pasivo Manríquez en este asalto. Se ha conformado con lo realizado en el primer... Gancho de derecha. Giro. Sin distancia, sin tiempo en esta vuelta. Claro, domina. Sin utilizar el cross hurdo, el derecho, que habían entrado bien en el round inicial. Está viendo un buen combate. Y hubo un quedo también en la movilidad. Un buen round. Mueve la mano izquierda. Arriba, abajo. Más sólido Roldán. En la desorganización. También llega. La cabeza. 10 segundos se va. La segunda vuelta. Llega con la derecha. Marra con el cruzado de izquierda. Bueno, bueno, bueno. Campana. Tercer round. 14 de enero. Comenzó. Desde Panamá. Buen. Gabriela Fundora. Nathalie Delgado. Hugo Roldán. Un buen club. Germán del Castillo. La propuesta. Y el próximo sábado. Repetimos. Aquí en Mar del Plata. Un buen boliado. Título argentino crucero. Yamil Peralta. Mariano Budiño. Bien. Bueno, bueno. Mucha acción. El todo enero. 19 iguales. La tarjeta de Germán. Tercera vuelta. Centro del ring. Para Manríquez. Y Roldán que va. Muy bueno. Sin mucho preámbulo. Muy bueno. Mite piernas Manríquez. Llegaba con el cruzado de mano derecha. Llegan los dos. La figura de Roldán. Parejo. Crece en el fuego contra fuego. Parejo. Qué buena mano. Pelea abierta. Un claro dominador. Cross de derecha. Cross de derecha. Se reparte en el castigo. Y el protagonismo. Excelente. Ahora Manríquez intenta llevar la iniciativa, ¿no? Domina el combate. Hasta ahora, Carcetti. Las chicas hicieron el mejor combate, sin dudas. Claro. Pacharito. Pacharito. Excelente. Sale de la zona el gallo. Está incómodo por momentos en el combate. Ajá. No puede hacer el momento replicar. Buena guardia. El que bien hizo en la primera vuelta. Más permitente. Sus intervenciones. Buen round. Y Roldán, que es más áspero. Excelente a acercar. Gancho de izquierda. En ese terreno. Gancho de derecha. Crece el de Granburg. Una persecución. Cruce la mano izquierda. Manríquez. La domina. Bueno, 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 bueno. Sin luchar. La domina. Sin luchar. Suelto, suelto. La cabeza más arriba. Eso. Vamos. Está viendo un buen combate. Es a seis. Promediamos. Un buen round. El combate ya casi cerrando la tercera vuelta. Sorprende con la mano derecha. Muy bien. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! Excelente. Se muere la vuelta. Bueno, bueno, bueno. ¡Alto! Campana, esquinas. Cuarto round. Ya entramos en la segunda mitad de pelea. Cuarto asalto. Comenzó. Bueno. Campana y hay acción. Un buen cross. Buena peca. Rompe con la derecha. Enrique es que quiere ser protagonista. Pero... Rolgan sigue en esa tesitura. La cabeza a la cabeza de los dos. Presiona. Buen combate. Con actitud y ganas de ganar. Con desorden, sí. Con imprecisiones también. Tibio con el jab. Iván Joel. Muy bueno. Muy bueno. Con certeza. No sigue la acción. No continúa. No gesta una maniobra. Qué buena mano. Conecta. Y se va. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Centro del ring. Excelente. Marra Roldán. Llega. Manrique por abajo. Domina el combate. Buena mano derecha de Roldán. Bueno. Abierta y por arriba. Mentalmente más agresivo Roldán. Muy bien. Busca construir Manrique. Excelente. Bien abiertos para esa defensa. Buena guardia. Paso atrás. Y ahora momento de Roldán. Y así está la pelea. Un rato para vos. Buen round. Un rato para mí. Excelente. Aperta. Conectándose atrás. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Le van a sobrar dos asaltos al combate. Guarda el ritmo de pelea. De trámite Cancino. Buena izquierda. Poco en este asalto también. Buen round. Lo persigue Roldán. Quiere la victoria. Busca ganar. Llega bien con la derecha en dos oportunidades. A ver si lo saca del letargo a Manrique. Excelente. Se va a la cuarta vuelta. Segundo final es. ¡Fuelto! Ahí está Campana. Quinto round. No creo que haya. Fueron dos knockouts para escudero. Comenzó. ¡Va! Es el número cinco. Un buen pro. Cinco minutos de pelea. Por delante. Buena peja. Empatada la tarjeta de Germán Riesko. Buen bolleado. Catando cada asalto. Buen combate. Yab de Roldán. Busca la zona hepática. Ajá. Manriquez que tiene que ser protagonista. Necesita. Volver a ser el centro de la escena. Muy bueno. Porque Roldán va. Y en una pelea. Cuando no pasa casi nada. Tal vez lo premia a Roldán. Ahí buena a la izquierda de Manriquez. Que tiene mejor dibujo de golpes. Marjo. Esa es la sensación que queda. Una buena mano. Que si trabajase más. Puede sacar la ventaja. Ok. Cross de izquierda. Pero la actitud de Roldán. Cross de izquierda. Ha prevalecido. Excelente. En varios pasajes del combate. Genial. Domina el combate. Todo en el aire. Desde Mar del Plata. Repetimos el próximo sábado. Muy bien. Excelente. Mismo estadio. Aquí en el pase de los deportes. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Y ahora lo deja Roldán o sigue, Enrique? No, sigue. Buena guardia. Y anda buscando aire. Moviendo el hombro izquierdo. Parece más cansado y de verde. Buen ramo. Ha transitado más el cuadrelatro. Pelea muy pareja. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Uno, dos. De Roldán. Con alma y vida. Intenta descargar con la máxima potencia. Responde. Enrique. Eso. Estamos en la quinta vuelta que se va. Menos de 30 segundos. Está bien. Un buen combate. Vamos a disponer a vivir un último salto Se viene el fondo de la noche Con el elegante andino Con Cristian Ayala Muy bien Qué segundo final es Me mete piernas Manríquez quiere salir de ahí Bomba de mano derecha Después la izquierda Otra vez llegaba bien Joel Campana Sexto round Comenzó Súper ligero la categoría Centro ring campana Un buen cross Último giro 48 y medio para Manríquez 47 y medio para Roldán La tarjeta de Germán Riesco Impactada en el graf de boxeo de primera Bien ¿Quién cierra? ¿Quién se lleva? Intenta con la derecha Para afuera Manríquez Ajá Muy anunciado El ascendente de mano derecha De Roldán Que está cansado Que muestra indicios De cansancio Muy bueno De agotamiento Fue el que más Desgaste hizo Muy bueno Tiene presión toda la noche La pelea Con mejor puntería Por momentos Manrique Parejo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cerrando con el jab Parejo Presiona y va Lo quiere siempre ahí Contra las cuerdas Qué buena mano En la corta Un Manríquez que ha boxeado más En el programa anterior Y en este Más allá de que Roldán Sigue yéndose adelante No claudica No renuncia Excelente Le quiere regalar la victoria Pelea cerrada Trámite cambiante Domina el combate Es la segunda del año Ayer desde Pérez Hoy Mar del Plata Próximo fin de semana Panamá Viernes El sábado Repetimos Mar del Plata Mucha actividad En todo enero En esta temporada 20-22 29 años de boxeo De primera De forma ininterrumpida Ni en el verano paramos Buena guardia Paran todos los deportes El boxeo jamás Todo el año actividad Buen round Excelente De ahí va Roldán Como fue toda la noche Presionando Buscando Con aciertos y errores Gancho de derecha Manríquez que intenta elegir Los golpes Lo domina Mételo 1-2 Y cierra con el cruzado De izquierda Eso Y filtra ya Para detener el avance Roldán Menos de 30 segundos Se va al sexto salto Se quita los golpes De encima Manríquez También cansado Muy bien Agregaron a lo último Estos dos últimos asaltos Excelente Y a segundos finales Se va la pelea 1-2-3 Todo por dentro Por parte de Manríquez El boxeador de Mar de Plata Campana Sonó La campana final Boxearon seis vueltas Joel Iván Manríquez Rodrigo Gustavo Gabriel Roldán Bueno Germán Acá tenemos lo mejor De la pelea A ver Ahí estaba El cruz de izquierda De Manríquez A derecha De Roldán Cuando la rinconaba Roldán sacaba La diferencia Seguía Seguía Haciendo hacia adelante Tiraba Tiraba La mayoría No llegaba Pero Ahí sí Lo podía Conectar A Manríquez Buenas combinaciones De pantalón blanco Y ahí está Roldán Y los últimos Dos asaltos Llegaba Y salía Manríquez Estivaba Y seguía Tirando Roldán Seguía Y iba Y iba Está claro Vamos a ver Qué es Lo que se premia Por parte de los jurados Se vendrá El fallo Cercetti La voz de Mar del Plata Vamos al fallo del combate De semifondo De esta gran velada Tarjeta del señor Mariano Páez 58 puntos Para Joel Iván Manríquez 57 puntos y medio Para Rodrigo Iván Manríquez Y va a dar Y va a dar Y va a dar Y va a dar Tarjeta del señor Guillermo Armani 58 puntos para Joel Iván Manríquez 58 puntos para Rodrigo Roldán Empate Tarjeta del señor Osmar Marconi 58 puntos para Joel Iván Manríquez 57 puntos y medio Para Rodrigo Roldán Ganador Por puntos En fallo Dividido De Mar del Plata Del barrio La acera Joel El gallo Manríquez Festeja el gallo Joel Iván Manríquez Suma una nueva victoria En fallo mayoritario Con la mínima diferencia Se quedó con el combate Está cansado Joel Todavía no puede ni festejar